Él es Rafa, al cero la batería, hoy falta mi primo Carlos a la guitarra, pero bueno, está su chica por aquí, así que lo cuido igual. Yo soy Saab, y a ver si le gusta esta siguiente canción, que es muy bonita. La dedicamos a ustedes para que pasen una bonita fiesta de los Dolores. Seguro que esta se la sabe. ¡Gracias! 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 Tenia que ser hoy, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo!